Voy a intentar quitarme de encima al Taratos, tío, que se me da muy mal ¡No! ¡Cago en la puta, tío, por llegar tarde! ¡Por llegar tarde, tío! ¡Fuck! No quería tirar el 1 hasta... No quería tirar el 1 para asegurar, o sea, quería tirarlo para asegurar, pero... Lo tenía que tirar rápido porque llegaba muy tarde, tío Pero bueno, Kalimba y Endatanatos Bueno, seguimos teniendo buena presión aquí para el Red Vamos a hacer los minis, aunque sea No sé si subiré al 5 aquí, la verdad El 100% va a subir ¡Oh! Putada, tío ¿Has hecho mato los minis? Un Forge Vale Yo no sé si el tío sabe que lo puedo ver con la pasiva Supongo que sí, ¿no? Sería muy equis de que no lo supiera Pero teniendo en cuenta que tengo blink El pago se la ha jugado infinito ahí O eso, o sabe que he blinqueado para llegar Porque llegaba tarde No sé A lo mejor la he escuchado, quién sabe En fin, el tío sí que se ha hecho Leguinox Y me hace el Berserker Luego me haré... No sé qué hacerme después, la verdad Vale, a la ulti, tío Le he dado a la ulti, tío Justo cuando he tirado el 1 Y el pago me ha blinqueado Y estaba ya... No sé, tío En fin Ping dice, I guess Tendrá 10 de ping el tío A ver, Berserker Exe, Toxic Para ese rate hay que hacerse for sure Ya veremos qué más Pues esto da asco, la verdad Haberme muerto ahí Se ve que me iban a blinquear Pero no sé por qué coño ¡Hermanos! Julio, lo voy a matar Julio 69, suscríbete Vale Y por esto no quiero jugar dados, señores Me queda uno ¿Ves? Yo, Montoya Y le salva al Equinox, tío Mucha por los 5, brother Mucha por el tier 1, tío Y por eso me quería quitar todo encima, tío Soy horrible con esto, tío Pero horrible, cabrón En fin Tocará darle F6 No sé yo si sale muy rentable Juegerme una partida contra una Kali Yendo 0-2 La verdad Había esto para el cooldown Porque no creo que me pueda llevar el red Ah, es buen poke Si consigo de alguna manera Ah, es F6 y ya está ¿O no? A lo mejor le da una kill más ¡Qué rabia me da perder contra gente Que es peor que yo, tío! Es increíble, tío La rabia que me da, bicho ¡Qué mal se me da este pick, loco! Horrible, eh Se me da horrible No sé por qué, tío Porque antes era bastante bueno No sé No entiendo Se me ha ido deteriorando, tío Se me ha ido deteriorando Voy a contra un tío sin defensa, tío No sé si lo puedo matar aquí, la verdad No sé qué coño ha hecho el tío No sé si pensaba que podía huir de mí Pero, bicho Mejor Jotuns ¿Estás cuajado o qué, Muriana? Bueno, me vas a hackear Berserker Xe Toxic, I guess ¿Tienes que hacerte el equinox? Nah No se ha esperado el ataque speed De la pasión del Berserker, supongo Parece muchísimo ataque speed, eh Vamos a caer ya Lo tiene que salir junto con el equinox también es bueno La ampula acaban de buffar, así que Puede ser una opción Vale Me la he hecho tres veces ya eso Ay, tío, esos gilipollas Pensaba que por tener el... Que por tener el blue tenía yo la ulti antes que él Se me ha olvidado que esto tiene 120 segundos en cooldown Acá han de buffar el ITMS Se refiere a eso, ¿no? Lo han buffado en teoría Ah, hostia Espérate Que no está live el parche Y esa estafa Si ponía... Ponía que estaba live el 30, ¿no? Vale, bien Pensaba que ya estaba No cambiaron el texto A ver, puede ser, la verdad Puede ser que hayan cambiado el texto, sí Pues entonces me tendría que haber hecho el equinox for sure Me cago en los muertos Dos más uno Es que creo que eso sí lo han cambiado, ¿no? Se ha pillado una Aegis Voy a blinkar su blink No sé si lo mato, la verdad Es que también tiene Aegis, sí Buen poke, pero... Ah, había ya la Toxic Ah, había ya el Serraten ¿No pondréme las 12 de la noche? No, no creo Pero es que no lo sé Se ha pillado un Phalanx No sé yo, ¿eh? Esto me sube el Ejecuter Me jodas, tío Pues sí Pensaba que eso no subía el Ejecuter Pensaba que no subía, tío Pensaba que era como el Daquan Vale, el corazo es increíble He timido perfecto el salto Con el silencio no podía hacer nada Vale, imprescindible Llevarnos ese Red Joder, el pavo ¿Qué coño está haciendo? ¿No ha limpio a la Wave? Ah, ha vaciado Coño Está pillando el Obo Voy a pillarme el Serrucho Y creo que me voy a cascar Un MidGuardian de último, ¿no? O me puedo hacer un Hydras Me puedo hacer Tan crítico Demasiado risky Guardian No sé No sé No sé No sé No sé Jo, vaya cagada, ¿no? Vas a pillarnos el Hydras Y ya está No creo que llegue el día Donde me hago un MidGuardian Y más cuando sé Que está bubeado Porque eso no Ya te digo yo Que eso no funciona así No sé si el tío Está viniendo aquí al Fire Pero me lo voy a hacer yo Se me ha acabado el Red Vale, bien Regasó Ulti Vamos a chilear ahora Vamos a pillar esto Y vamos a tirar el Fenix Supongo que me da Supongo que me blinkará No Joder, vaya paliza, cabrón Y no me he pillado el Red A ver Es buen Vogue al Fenix Al Titán, perdón ¿Me blinkará? Vamos a pillar el Hydra Vamos a pillar el Deng Vamos a pillar la Potti Nevermind Vamos a pillar la B Saloon Aunque sea Porque creo que La voy a necesitar Para ganar la partida Me dice Sí, claro No sé si tiene blink La verdad Pues no sé cómo funciona El básico Contando a todos Tío Me ha pillado la Pizz Al uno No se ha acostumbrado A tirar el blink Básico Con Pizz Contando a Tagger Pizz Vale Pues Menos mal que no la F6 Menos mal que no la F6 Tío Pero vaya a estar De mierda Hostia Partida Nefasta Tío Menos mal que no tengo que jugarlo más Hostias Qué asco Vamos a tacharlo en verde Para sorpresa de todos Pero vamos Horrible 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 Horrible